Salgareños, la defensa civil del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, les hace la invitación a ser parte como voluntarios de esta sede. La defensa civil de Puerto Salgar, Cundinamarca, hace la invitación a los salgareños que quieran ser voluntarios activos y se acerquen a la sede. Actualmente se están realizando diferentes jornadas de capacitación. Desde el mes pasado venimos con capacitaciones en primeros auxilios, en rescate, en estructuras colapsadas en campo abierto, incendios forestales y sustancias peligrosas y todo esto dictado por el cuerpo de bomberos de aquí de Puerto Salgar, donde se los está dictando la defensa civil, capacitando unos voluntarios aspirantes que van a entrar a la defensa civil. Donde la gente que quiera entrar están abiertas las puertas. En este ejercicio que hubo de estructuras colapsadas, se hizo el ejercicio con una cuerda de una línea de vida, pasando por unos obstáculos que es un túnel, unas llantas que están sobre el piso, una estructura colapsada de concreto y unos muñecos que lo están viendo al fondo detrás de mí, valga la redundancia, y la extracción de estos muñecos, donde un muñeco de esos tenía una amputación en el miembro inferior izquierdo y herida cráneoencefálica y fueron extraídos del sitio. Donde este muñeco es valorizado por unos voluntarios y se le hace la valoración para un código rojo, donde debe rápidamente ser transmitido al hospital. Entonces todo esto va metido en la capacitación que se le están dando a estos mismos voluntarios y nosotros que tenemos que hacer reentrenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!